un directito con miguel hola buenas tardes marlo que por cierto y los suscribios miguel ya sé de qué son esas dos suscripciones ayer me dieron dos personas y tú dijiste lo de marlo y se fueron a tu canal creo entonces a ver porque uno es el amigo de jaime gorka te marca la peluvería uno que no conoció hoy jugando a overwatch con él con este pero bueno seguro que se suscriben me han marcado ya la peluvería sí perfecto ya me han puesto comentar y yo a ver quién el hijo de a mí es mi amiga se llama tenia vigariana ha visto nos ha servido de algo no pero ha quedado guapo sí claro no vamos a hacer dos cosas rápidas chicas 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 y chicos todo el mundo animales tigres leones aves por las ventanas chicas vamos a ir a los oye qué haces me está ido viendo tu mano y si sí qué es eso ah buena suerte bien es mi no 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 que hacer la broma y el policía que es un rajo eh que es un rajo policía me esta pejillendo no estoy bien en el minimaba me cago en todo policía que es un rajo eh pero que es que es un rajo no 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 que me va... capullo ahhh 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 jajaja que bolterita has dado tu has salido volando la porra que sabe que puta cuchillo es lo mejor ¿cultidita? ¿dónde esta el soro? no te veo mira lo voy a cortar el pelo vale pero yo tambien me lo quiero cortar asi que ven conmigo ven conmigo ojo puta yo ya estoy en la peluqueria vale lo encontré vos mando por el mio 400 de experiencia por... este que bueno hola? ¿le he tocado? jajaja ha sido la muerte invisible vale a ver que te bajo eh tengo una mira que esta super loca creo que tienes problemas tiene problemas en contra a ver es verdad y ahora voy a... no me lo voy a poner tan gris oh shit a ver color a ver cual es el color bueno voy a poner el color del pelo mas tipo... ehhh aaaay como no se como ponerme el color del pelo voy a traquer la peluqueria Miguel vengo a tomar un cortecito de pelo este este hombre va a estar muerto porque no me va a hacer me parezco un believer me voy a poner este este esto no blanco este es un marido pues mira me voy a dejar el que estaba asi no blanco que nooo que si en fin así va de... y blanco no me persigue la poli Miguel le hizo cortarme el pelo no no otra que no que que bueno sin barba no... nada es que cada barba tiene vaya mierda es de barba es un momento eso deja yo te digo cual pero no te has puesto barba que no quiero... que no quiero barba que buga que buga en el camino me pongo un rep... pero que eres un policia? si no puedo ir de... no te pega esa ropa con esa cara que eres un joker policia joker no estoy viendo esto si asi voy bien mira 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 esto mira esto dios mira que feo es esto mirame no te metas a cortarte el pelo mira que feo que nos disparan que nos disparan pero que has hecho? que nos persigue la poli que no se que no me dejan a ver eso que esta la poli aqui su puta madre y que hacen aqui? me ayudas? pero que... que has hecho? que no me dejan a... que no me dejan a caer no! no me dejan a caer en el que si la aventura del parabrisas de un coche policial o algo no están rotas pueden meterte en el área 51 sin que te diga sin que te digan. ¿De qué? Lo que oyes. Yo no te entiendo. Bueno, déjalo. Va. Estoy haciendo cosas muy turbias para despistar la puta poli. Están por todos los lados, bro. El hombre que robaba ambulancias. Miguel, ven conmigo, tío. ¿Qué haríamos sin ti, Brian? ¡Vamos! ¡Me he librado! Justo. Ven conmigo. Quiero una puta ambulancia. Esto es la hostia. No. ¿Te persigue la poli? No. ¿Cómo no te va a perseguir la poli? Voy a llevarme la ambulancia a mi casa. A ver, quédate quiete y... No, eso no se puede meter. Ya lo intenté yo. ¿En serio? Métete, anda. Bueno, voy a darle un final legendario. ¡Corre! 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 Eres pelotón. Ahora, ahora, sabes que ahora te van a... Ahora te van a cobrar a ti... Los veinte mil. Los limpios. Los limpios. Te he dicho en carreras. No, no, no. Si a mí me da igual. Pero ahora va a ser a ti a quien te los van a cobrar. Espérate que ya vamos a votar. Eh, deja de petar cosas porque te va a empezar a perseguir la policía. ¿Qué va? Si no me persiono. ¿Qué? Lo más interesante es que la policía todavía aún... WTF. Vale, ya. Ahora, con tanto... Me calico... Me calico... Ven anda. Ven anda que tengo... Te está persiguiendo la policía. Eh, no. ¿Por? Y por qué oigo ambulancias. Ahora... Será que te dios? Sí, te está persiguiendo la policía. ¡Oh! lo bueno es que ya no los atropelló y no es que yo no me persiguen esos gilipollas ahora vamos al aeropuerto venga va con estilo es verdad si ya lo tengo reparar el coche ya no me hace falta ahora sí voy a montar de tu monta de tuyo yo te pero cuidado que los bomberos se encaran que los bomberos pegan cojones de cojones bueno que los bomberos no tío para que te puedes disparar metete anda yo no soy cómplice de esto adiós me voy a los tiempos vale voy tengo el camión de bomberos yo te sigo yo te sigo vos se lo hace tuve porque yo yo voy muy rápido yo veis con la policía en plan aquí patrullanos que os escucha me deberíamos agradecer estoy metiendo unas hostias a los polis brutales chaval si no fuera por mí y lo peor es que no me persigue si no fuera por mí yo te meto hostias vale yo te remolco no creo que puedas de todo caso te remolco dios que épico lo has visto si has visto que salió volando y es una botuleta y seguido uy lo de la botuleta no la he visto que no te dejo meterte en la casa que no te deja que ya le intento que no me persigue un gilipollas lo probaste con el camión o con la ambulancia no que con todo lo entiendo más tarde bueno pero bueno corre 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 no le ha hecho ni idea venga metete me persigue a la polia así que me voy a suicidar no, no te suicides, hazme caso es demasiado grande ya le he quitado la niña a la granada tu coche explotado ahora tengo que ir de vuelta a los santos no tardamos vale pero escúchame, escúchame vamos a hacer un reto, tenemos que intentar no mates a nadie ir a los santos y que nos persiga la poli ir a la base militar guardas en que se nos rompa guardas la pistola y que ha sido los santos los santos customs que te arreglen el coche tu nunca has ido a los santos no ostias los santos todos los jugadores se tiran la mayoría la mayoría del tiempo los santos se llaman los santos custom pero bueno la mayoría de los jugadores se tiran todo el rato aquí ha sido los putos ángeles macho vamos a customizar el coche no, no, vamos a repararlo y tenemos que ir sin que nos persiga la poli ostia puta estoy reventado pero veo tu cara que asco tío que asco da tu cara no puedo salir es que dios pero es que me la puse la gente no se me acercara a mi a ver si me marca la base a ver mi cara es lo que esta mal mi cuerpo esta guay esta de gucci si tu cuerpo esta bien igual que el detalle marcame eh la esta burco a ver la base militar es que esto donde esta y donde esta no marca cualquier cosa a la autopista a la autopista pali por aquí bueno pues mira que tomamos un pequeño atajo me cago en dios ya sabía yo que no iba a durar muchos coches este la ventana no, no, solo se ha rellado no se ha rellado es que va esto es que patina de marcha la vida real esto es mentira la vida real no patina tanto en serio los coches los coches los coches mira 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 está tranquilo los coches en GTH patinan un huevo por eso todo el mundo prefiere las motos tío porque no patinan tanto con el puto coche pero igualmente sigue patinando la moto sabes no tanto pero patina osea y cuando vas todo follao con la moto te pasa lo mismo con el coche dos estrellas y sales veinte metros antes te ha reto algo gilipollas mira que robo eh oh nigga 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 puta mierda de gps en el gta te tendrán que pase una dirección en diagonal follao de toras no se pia que limpie jale mi country siguiente el van como en plan, van como todos juntitos como por tramo, mira aquí no hay nada y de repente... ¡Mira que te sueltes la salida, gilipollas! es que... mira que andar mirando no pasa nada no me da cuenta, no me da cuenta, fallo mío, fallo mío has visto que era rápido y si no para... ¡Tú puedes sacar el dedo! para esto cogemos el kuruma ¿eh? ¡Tengo una pistola con vidilla, la sé! no, espérate, es que esta mapa no la... este parte del mapa no la he visitado yo nunca a ver, espérate, te voy a ver dónde coño vamos abajo ¿qué coño hacemos aquí? si tendríamos que estar en la otra punta bueno, pues vamos al aeropuerto de trébol y robamos algún... ahí no se, ahí no se le meten cosas pero aquí, en el aeropuerto normal, sí que hay muchas cosas pillamos... vamos al aeropuerto normal para el montaña no va a dar pela como dices, este va a saltar el copyright lo voy a hacer es que no puedo quitarla a su favor quitarla hasta más por cuerdas mierda mirar mi nivel 150 y pico era no, 160 eso está muy bien tenemos la misma sangre en el mismo nivel quitaaa no se mueven se mueven en mi camino voy a sacar una granada y petar un coche vale que te falle dios listo cuando un poco coche toque una mina ese trozo del asfalto va a salir bastante petado vale entonces aquí no suele haber mucho a ver si te digan yo puedo llamar para que traigan un helicóptero y algo a que tienes todo un helicóptero ostia puta vamos a pillar esto o esto o o esto es una bien de mierda el diente es mucho más eficiente gilipollas me pido conducirlo si si pero que eh conduce lo tu que yo voy a tener que ir un momento a hacer cosas sabes montarte bueno 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 tu ya te vuelvas por la ciudad que voy a hacer ya sabes oye sabes conducirlo si tranquilo si tranquilo el e1 y el r1 venga ahora vengo que voy a hacer cajita no tardo uuuu en realidad mirenme los ángulos esta puta mierda asi que bueno estamos jodidas mierda mierda uuuu ya babys mas así que en cualquier momento nos vamos a ir a la misma mierda así que jaja no se por que me han ido no vale pero me voy a jugar me tiembla en algo que cada vez que subo así bien ahora vamos a hacerlo otra vez eso uuuu 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 yuuuuu Y... Y... ¡Yepaa! Creíais que iba a morir. ¡Pero no! Esta es la hostia. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos, a ver, voy a tener un... voy a hacer un plan mientras estamos por aquí. ¿Por qué no vamos al área 51? Nos quedamos en paracaídas. Justo encima de las cazas. Y los montamos. Porque sé que en el área 51 sólo puede haber un caza que te mande. Así que uno de los dos se va a llevar un caza. O sea... ¡Estoy guapo! O sea, ahora mismo creo que me ven y veré cada vez que me voy a... Estoy a punto de chorrar. A ver... Se me acerco mucho la montaña. Pero yo no lo voy a hacer. O sea, no soy gilipollas. Yo estoy encima del área 51. Pero yo no. No puedo sobrevolarla. Es como bueno. Bien. ¡Exacto! Por sobrevolar el área 51 hay una expresión a la poli. Estamos jodidos. ¡No me jodas! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Pues sigue! ¡No! ¡No! ¡Pues sigue! ¡No! En cuanto a Miguel... En cuanto a Miguel se conecte... Voy a tener que decir que salte. Están muy bien jodidos. ¡Miguel! ¡Tenemos un problema! ¡Miguel! ¡Su puta madre! ¡Miguel! ¡No me han quedado vivos ahí despedidos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Tenemos un problema! ¡A ver! ¡Senta a Miguel para caídas! ¡No! ¡Eh! ¡Mira arriba! ¡Que mira arriba! ¿Que pasa? ¡A la derecha! ¡No te entiendo que te respires! ¡Que no nos vamos cuatro putas estrellas! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Vale, vale! ¡Mi plan es saltar encima de los cazos en el área 51! ¡No te entiendo que te respires! ¡Hostia! ¡Si esto que es esa pista! ¡Ah! ¡Esa es el área 51! ¡Saltamos encima de los cazos en el área 51! ¡Saltamos encima de los cazos! ¡Ya está! ¡A saltala! ¡Y lo que tengo que pasar con vos! ¡Vamos arriba de las cazas! ¡Vale! ¡Por si no hay suficiente presión! ¡Vale! ¡Salta! ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué no sale? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Me he matado! ¿Has muerto tú? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que he muerto de una mina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sería! ¡Pero que estaba así! ¡Que he caído del avión! Y me he hecho... En plan... Me he hecho daño... Y digo... ¡Bueno! Es que ya a mí no me ha dado tiempo. Estaba pulsando el cuadro cuando tenía que pulsar el triángulo. ¡Vamos a salir de este vuelo y volvemos a pillar un cazo o algo! ¡O vamos al aeropuerto! ¡O vamos a por mi coche y vamos a por el... Por el gigante! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde la ubicación? Eh... Estoy bien. Somos cerca, ¿no? A ver... Ah, esta es aquí. ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! A ver, voy a pillarle el cuchillo. No, le voy a pillar la porra. ¿Estás como...? ¿Estás cogiendo la porra? Sí. Tío, no... No sé por qué no pille la linterna, tío. Me molaría estar ahora con la linterna. No. 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 A ti, no, a ti no. Perdón. A este. A este. Baja. Baja puta. Este es mucho mejor, un puto mustang. Para, 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 que no he escuchado partir de ahí. Métete. ¡Ay, no voy a! ¿Qué me hace? Métete. Vámonos. Si me marcas el este de Trevor Me va de mierda de canción Para eso ponemos esto Aquí Para empezar vamos a hacer Sin contra Seis kilómetros Bueno En este viaje vamos a Hacer nada No me jodas que vamos a Si Ay no 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 vale Oye que bueno Como el de Luzu no Estaba mirando tu cara De mierda en primera persona Es que que asco das bro Dame tu primera Me puedo poner cascos Pero no me acuerdo como A ver Tu sabes como se abre el mini menú Tu sabes como se abre el mini menú tío Hacemos una misión Es que quiero con Yo ya he conseguido una camiseta Vale pero primero Vamos a hacerlo del área Tu sabes como se abre el mini menú Ahora El mini menú Estilo Accesarios ¿Puedo cambiar? Si que puedo cambiar de apariencia Por un millón de pavos Me prestarías un millón de pavos Para cambiarme de apariencia No se como se abre el mini menú tío Pero en plan eso como se hace Vas aquí y te gastas un millón de pavos en el juego Y te cambias de apariencia Si me puedo cambiar de apariencia Oye mira espérate No aguante este coche de mi mierda A ver a donde ha ido lo que he visto A ver a hacer de odio Gafas negras Esto 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 es lo que Vale se va se no va se no va mierda No Qué ascos Eh no me voy a dejar llevar cascos Baraje Listo Métete Ana Que se pueden dos personas Si 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 Mira el ya está Yo no soy tan feo Ja 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 Qué cara Pero te gusta más que la otra Así o no Y si me encanta Pues listo Es que encima eres un puto personaje El roleplay Que se llama Ladino Que de hecho fue al Fade more shame Que es como Han hecho como un evento Que es como el god talent Y hay una que se llama Ladino Y es una tía Con esa máscara Haciendo así todo el rato Rar rar Porque dice que ella era una de Que ella Eh doblaba Jurassic Park Y la tía así Rar rar O sea es que con dos personas Va más lenta ¿No? Vale ahora sí que creo Que puede llevar el 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 casco Así que ¿Ves? Aparecen de la nada Los policías Ya Ya No me deja ¿Por qué? Ahora No No me deja Pues nada Me voy a tocar Me voy a tocar Llevar La máscara del dinosaurio Toda mi vida No me dejo llevar No Mi máscara Para que me tengo que poner la máscara Que si no se me queda Ah si no No te la puedes poner parado Listo Estilo Asesores Listo Este Me quedo con este Me pongo otro Espera un momento Porfa A ver Mochila Principal Para caídas Arcoiris Indumentaria Wow Puedo ver como Vale Este lado Mochila Mochila Ahí sí te ha quedado mejor Vale Me he puesto el arcoiris No Para caídas del ejército Me quedo con este casco Estoy guapo Mira mi cara Mira mi cara Todo el rato Mira Ven mi cara Ahora ¿No? Sí Ponte en primera persona Señora Joder Me carga Lleva A ver Mira Párate Párate Vamos Fuera Vamos fuera De la carretera Porque esta gente A ver Vale Mira mi cara Todo el rato En primera persona ¿Vale? Espérate Que luego Ojo Vale Me van a tener Mi vehículo En persona Estás viendo En mi cara Que es como Que cambia De De Mira Mira la boca Vale Déjalo Vale ¿Es este más guapo? ¿Es este más guapo? Me pongo la que siempre tengo Así ¿Te gusta? ¿Por no al andar? Mira como ando Mira 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 Soy un gangster Ando como gangster Voy Voy a andar como un pijo A ver Para Para Como un tipo duro Ahora sigo andando Bailando Ahora sigo andando Mientras bailo Mira como ando Por ese pelo Joder Para 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 Que pesado Eres Que ya Tiene que Se matando Para 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 Es que estoy Intentando Buscar Una cosa Que nunca Encontro A ver, estilo Es que Podría cambiarme de apariencia Tengo el dinero suficiente Pero no sé Me quedaría sin pasta Si te debo la verdad Me suda bastante Quedar sin pasta Pues haz lo que quieras Me cambia de apariencia Esta no es la misión esa No, en la misión te dan pasta No sé cuánto Ahora lo tengo que mirar Un momento Pablo Espérate un momento Solo un momento Que me tengo que ir Ya lo he gastado Ahora vamos al fornite ¿Qué jugamos? Vale, pero me ¿A dónde te has ido? Me voy a cambiar de apariencia ¿Pero a dónde te has ido? ¿De dónde? A cambiarme de apariencia ¿Pero dónde? ¿En plan cómo? ¿Cómo haces eso? Me gasto un millón de pagos Orígenes Orígenes Nicole Olivia Ahora Ahora te vienes a Ahora te vienes a esto Es que todos son muy feos Vale, este Y me cambié de color de piel Oh Oh, esto mola Esto mola Vale Vale, ya voy a abrir No Muy bien, muy bien Eh, que tenemos que tirar Voy a tirar de la ruleta Y eso Lo de cambiar de apariencia ¿Cómo se hace? Te gastas un millón de pagos ¿Eh? Ya, pero en plan ¿En la sala? No, le tienes que dar al menú 1 Y le das a cambiar de apariencia En estilos ¿Has pedido un puto vehículo personal Y es una bici? Y lo peor es que ¡Qué mono! Le pones seguro Como si alguien te fuera a robar Una bici Pues mira, ahora me la cargo ¡No! ¡Mi bici! A tomar por junto Está hecha pedazos ¡Qué puta mierda de pelos! ¿Qué eres esta? Ponte anda Ponte algo normal Como yo No tan feo Porque es que no aguanto No aguanto ver De la cara, tío A ver Cuando me lo termine Te lo enseño Pero está calvo, eh No, tío No te pongas Es que no me dejé No me pone Entonces Ahora voy a la peluquería Y me cambio de pelo Vale, entonces Ah, vale, vale Ponte algo bien Porque luego te vas a arrepentir Vas a decir ¿Qué he hecho? Y ponte algo normal ahora Para no tener Que volver a... ¿Y cómo me cambio de color? ¿De pelo? Un millón en el futuro No me voy a poner arrugas No Así La quito No No, dañado no Así Así ¿Me pongo pecas? ¿Me pongo pecas? No A ver Eso Ya te lo he dicho Cuarenta veces Entonces sabrás Pero... Pintalabios Me voy a poner pintalabios Es que Como te pongo pintalabios Te vas a gastar Cuarenta millones Y te voy a obligar No es ya porque te digas No, es que no me gusta Es que te voy a obligar yo A gastártelos Me voy a colar en tu casa Y te los voy a gastar Gafas informales Yeah Voy a mirar ¿Cuál es la misión? Y ya un día Que tengamos Mañana Mañana a ver si juega a Héctor Porque mañana ya les desbanean la piel La play Pero mañana no puedo jugar Te lo he dicho Ah, es verdad Bueno, vale Ya otro día Me voy a poner más por resistencia Vamos Es que claro Vale Mira Tengo mi Es que como me quito las espal... La... Como me puedo dar Las estadísticas Guardar y continuar Te voy a decir como... A ver Te voy a mandar una foto ¿Vale? A ver ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Vale Pero primero te voy a mandar la foto A ver qué tal Vale A ver A ver � A ver que mi, a ver, a ver, a ver, ojo. No tiene cejas, parece chino. Es que no me deja, ¿cómo le cambio el color de pelo? Voy, voy, voy. Es que parece, parece que no tiene cejas. ¿Dónde hay cejas, coño? Voy, 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 no tardo. ¿Y cómo, dónde aparecen las cejas? ¿Y en qué apariencia? Eh, no lo sé, supongo. Ah, sí, forma de pluma. Cejijuntas, me pongo cejijuntas. Bueno, eso yo me voy, ¿vale? Le toca a mi hermano. Eh, me voy a ir a la PlayStation, digo, a la Switch a jugar al Fortnite si vienes. Vale. Bueno, cuando eso, te invito, ¿vale? Yo ya estoy en la Switch. Ah, ahí está. Venga, ahí está. Sí. ¡Aguien! ¡Listo! Venga, voy a ir a la Switch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué parezco que tengo...? ¡Gorro, gorro, gorro, gorro! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno. Alta ahí por favor. Hola, amigo, amigo. Solo me voy, solo me voy. Tranquilos, tranquilos, malditos. No me voy, no me voy, tranquilos, malditos. No me voy, no me voy, tranquilos, malditos. No me voy, no me voy, tranquilos, malditos. Sí, es que me tengo que ir de primera a cortar el pelo, cabezón. ¿Sabes? Y no era un millón, eran cien mil. Entonces, me cuesta cien mil. Así que está guay. Ahora me voy, ahora me voy. Me corto el pelo y voy. La verdad es que costará cien mil. Me ha costado, me ha costado... Me ha tranquilizado bastante. Que he dicho, un millón no tenía, ¿sabes? Porque no tenía un millón. Hoy voy. Ya, bueno... ¡Oh! ¡Puta! Agarratelo, gente de la... Que te rebelde parió. Porque en los piernes de la jungla... Estarán a todo ojete. ¿Te quedas aquí conmigo mientras? Ahora me ayudas con el pelo, ¿va? Pon ok Me ayudas con el peinado, ¿no? Vale, vale Eso me tranquiliza Y así de paso te enseño el personaje ya completo Guapo, guapo, guapo Porque te va a encantar Me ha salido super sweet La parte que son 100.000 tampoco es tanto Un peinado, ¿no? A ver el personaje El personaje está bien No le he cambiado mucho Está guay, ¿no? No da asco Normal Hay putos illuminatis, tío Y no entiendo por qué Las motos sé que son moteros Y creo que los illuminatis son la mafia Entonces Me ha reído un poco Yo soy el único entre todos ellos que no tiene el putamierdes, así que... No, 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 no Me estoy dando unas hostias, ¿sí? Es que mira como derrapa el puto coche, tío. No me parece normal. Listo. ¡No! ¡Dios! Es que como derrapa, por favor. Y oye estas calles cuando me persegue la puta policía. ¡Hala! Porque me vienen cuatro mil policías. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh no! Va, da igual la pelcoza de skype y un coche y ya está. ¡Parkour! ¡Parkour, parkour, parkour! ¡Parkour! ¡Parkour! A ver, voy a ver si puedo pillar aquí, aquí un cochecito y si no, pues sí. Voy a patrilla y ya está. Mira, aquí hay un coche. ¡Ahí! ¿Qué está? A ver. ¡Poquito de cuidado, señor, que vas en dirección contraria! ¡Hostia, puta! Es que la gente no tiene respeto ninguno. ¡Este va todo zumbado! ¡Este coche va todo zumbado! ¡Me cago en la puta! Pero no me ibas a ver. Vale. Vale. A ver. Que no... ¡Mierda! ¡Se ofrecí una puta recompensa! ¡Marico! ¡Si ya ha llegado, tío! Mira, ya está. A ver. Lo primero, estoy un poquito hecho mierda, pero bueno, por lo demás. A ver, peinados. Este. ¿Me pongo este? Este no me queda mal. Este tampoco. ¿Te gusta? No, lo voy a pillar. El 3 está falso. Me encanta porque es como estás con pelo, sin pelo, y después, de repente, ya tienes pelo. ¿Me puedo poner? ¡Buah! Pero estoy cortando de pelo, lo quiero azul. ¡Por qué no es bueno! ¡Qué guapo! ¿Podría haberlo? ¡Uh! Este no me da más. No, este no me da más. Me estoy gastando más o pasta, tío. A ver. ¡Bardos! Un par de tres días. Es la verdad. Comunidad. Pero es muy fuerte salarial. Las milas de ventajas. 9.500 pavos. Estamos good. Encima las lentillas no me gustan. ¡Qué guay! ¡Dragón! ¡11.000 pavos! ¡A tomar por culo! ¡Qué divertido! ¡Yay! ¡Pinturas faciales! ¡Pinturas faciales! ¡Nada! Maquillaje. ¡Nada! ¡Pues ya estaría! ¿Y el pecho? ¿Y esto del pecho? Quiero este, pero no. ¡Cero, cero, cero! ¡Ya estaría! ¡Y el pecho! ¡Nada! Gracias.